Yo creo que un independiente real solamente es alguien que de verdad se preocupa por la sociedad, alguien que es un líder social que ha vivido y sabe de algún grupo vulnerable en el que ha trabajado. Si vienen a decirnos que tienen ganas, si no es de espontaneidad ni de ocurrencias, esto también se tiene que tomar en serio. Me queda claro que dejé yo de ser espectadora por un hartazgo y un cansancio y no poder tener tranquilidad, ni económica, ni seguridad, ni educación para mi familia. Y eso es hartazgo. Yo creo que todos estamos viviendo el hartazgo y yo creo que hoy más que nunca podemos hacer historia. El gran reto, como lo sabemos, son los jóvenes, que va a ser un tema muy importante y el abstencionismo. Pero creo que las redes sociales son un gran elemento, un gran apoyo y hoy más que nunca van a definir estas elecciones. Así es que yo tengo la certeza que hoy sí queremos los mexiquenses hacer un cambio radical. Las principales propuestas, estamos hablando de un gabinete ciudadano, un gabinete sombra, que esté cuidando exactamente qué es lo que está haciendo un secretario cuando está llegando a acuerdos. Es un gabinete con perfil, profesionistas y expertos en cada cargo de secretarios y subsecretarios, con dirección totalmente hacia un objetivo, tal cual una empresa. ¿Por qué? Porque requerimos resultados y quien no los dé se tendrá que ir como también se va en cualquier empresa. Mi gobierno mexiquense será un gobierno emprendedor donde los mexiquenses tendrán la oportunidad de emprender. En todo este recorrido que tuve como líder empresarial, ¿de qué me doy cuenta? Que desea emprender la gente, que desea realmente tener independencia económica, que hace falta herramientas, de esas herramientas se las vamos a acercar, porque es necesario que esto ya despegue y tengamos una grandeza económica y una certidumbre de mejores condiciones de vida. Lo que yo creo es que tenemos que participar más como sociedad, no creo que hayamos hecho hasta hoy un buen trabajo como ciudadanos. Tenemos que ser más responsables, no podemos ser solamente espectadores. Esta historia ya inició y esta historia ya les movió el piso y de aquí en adelante los independientes será un movimiento, no solamente en el Estado de México, en todo el país, porque estamos despertando y ya nos cansamos.